Nerfeos y bufeos a las leyendas en Project Bloodstray. Así es llegó el primer parche con un paquete, diría yo de equilibración de las leyendas. El personaje Ethan uno de los más perjudicados ahora podremos destruir su escudo más rápido. También han nerfeado la torreta de Hank. Le han reducido la cadencia de disparo. Esta leyenda si era algo molesta, más que todo cuando tenías poca vida. Los bufeos o mejoras más destacables son para el médico y para Jeff. El médico ayudará más rápido a sus compañeros, creo que es en su habilidad pasiva que es que levanta a los compañeros más rápido. Y la mejora para Jeff me parece que si se les fue la mano. Y es que ahora el rango de las detonaciones se extenderá, y el jugador podrá decidir el punto exacto del primer disparo. Recordemos que primero lanzábamos el bombardeo pero no se tenía una predicción exacta ahora quedó rotísimo porque de hecho hace buen daño el y con un disparo fijo haremos daño más certeramente. En general me gusta esto ya que le da dinamismo al juego, esperemos y sigan equilibrando a las leyendas y que no dejen unas muy rotas y a otras inservibles. En la descripción está el comunicado traducido. O también puedes ver más detalles en el Discord de Project Bloodstrike. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!